¡Hola, truqueros, truqueras! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Como bien habéis visto en el título, hoy os traigo unas compritas de Primark. Ya sabéis, un vídeo mítico aquí en mi canal de Chorri Compras. Pero voy a aprovechar el vídeo y voy a meter todas las compritas que hicimos de ropas, complementos y todo eso. Aunque sea un poquito largo, básicamente, porque tengo un montonazo de vídeos grabados y si tengo que hacer este vídeo en dos o tres cachos, pues lo vais a ver súper tarde. Y quiero que lo veáis en estos días. Le voy a dar prioridad a este vídeo antes que a otros de compritas y eso. Por si os gusta algo, pues, para que vayáis a Primark y os enteréis, pues, de las novedades que hay en los Primark que yo tengo cerca. Y voy a aprovechar este vídeo para hacerlo todo junto. Así que lo primero que os voy a mostrar son todas las compritas de Primark, por si no os interesa lo demás. Que no se os haga pesado y largo. Pero ya aviso que va a ser larguito. Bueno, lo primero que saco de la bolsa es este jersey de aquí. Pero está precioso, pero desgraciadamente Marcelo me lo ha cogido como unas tres tallas grandes. Que es enorme esto. Le pongo la costura del hombro en donde debe de ir. Con la otra, pues, verás. Veis todo lo que sobra. Y me dio mucha rabia porque lo mandé yo, que él sabe siempre. Y no nos dimos cuenta, pues, de la talla, ¿no? Cogí uno. En fin, así que lo voy a descambiar. Pero esto, por lo que se ve, ha venido nuevo en el Primark. Es un jersey así finito. Y después también os digo que me veo muy rarilla con él puesto. Porque no estoy yo acostumbrada a tener... Yo estoy acostumbrada a vestir de negro y no me veo con él. Mirad el jersey como me queda. Me está, vamos, enorme. Mirad, me está súper grande. Yo no estoy acostumbrada a verme así con cosas tan claritas. Me está grande de las mangas, de todo. Esto tiene un precio de 8 euros. Ideas es cambiarlo, pero no os aseguro que me lo vuelva a comprar de vuelta. Lo siguiente que saco por aquí... Uy, esto se me ha olvidado. Esto es ropilla de mi hermana que también aproveché para, digamos, comprarle ropita para la vuelta al cole. Y vi estas botitas que ya le hacen mucho apaño en invierno cuando llueve y todo eso. Son de pelitos por dentro. Esto es un 33. Mi hermana tiene un pie muy pequeñito. Y el precio de 6 euros. Bueno, ahora os enseño que me he vuelto a coger dos pantalones que me encantan como me quedan. Unas compritas anteriores a esta de Primark. Pues os enseñé unos pantalones que me había comprado. Que os comentaba que a mí me gustaban con las rodillitas rotas. Y que no los había encontrado. Entonces me cogí unos lisos. Y os dije pues que a lo mejor les rajaba yo las rodillas. Y al final no. Me gusta como queda así, negro liso y ya está. Y vi que habían traído más. Y también después de ver que eran cómodos y todo eso. Y me he cogido dos más. Estos son a 13 euros. Pero vamos que con estos dos y el que tengo un nuevo tres. Yo creo que ya prácticamente he hecho el invierno. Y cuando se rompan pues iré y me compraré otro. Bueno, de Tokidoki Marcelo se le antojaron estas galletitas. Porque se las enseñé yo. Tienen un precio de 3 euros. Y se las quería comer por el camino. Y le digo no, tú te esperas que yo grabe y ya te las comerás. Así que nada, están muy graciosas. No sé ni cómo sabrán ni nada. Porque vamos que te llama la atención el packaging y las compré. Bueno, los siguientes que saco por aquí son estos zapatos. Así de cordones y eso. Así muy normalitos. Yo quiero zapatos que sean vecibles y elegantes. Pero a la vez cómodos. O por si tengo que ir al médico o lo que sea. Unos zapatitos bajos para diario, ¿no? Para pues ahí arreglar pero informar. Y me compré estos. Que me han costado 15 euros. Pero me los probé allí. Y la verdad que eran súper cómodos. Porque os voy a contar una cosa. Yo este verano lo he pasado fatal. He tenido facitis plantar en los pies. Y os juro que es que no podía andar. O sea, he estado que no podía apoyar los pies en el suelo. Metiendo los pies en agua fría. Tuve que ir al hospitalito para que me miraran los pies. Porque yo no sabía lo que yo tenía. Y resulta que eso es del mal zapato. De tantos años que yo he estado de pie en la peluquería. Con zanco de farmacia y malo. Porque es verdad. Yo no siempre me compraba los zancos en la farmacia. Y de los malos zapatos. Cuando digo malos zapatos. No quiero decir que el primar sea mal zapato. Pero. A la larga por lo menos mis pies. Me han hecho daño. También de las malonetinas. De todo eso. Me han pasado facturas. Y todavía me levanto algunas mañanas. Que hasta que no se me calienta el pie. Pues me duele, ¿no? Bueno. Pues yo estaba buscando unos zapatos. Bueno, yo llevaba estos zapatos. Y eran los típicos tenis rosa oro. Que todas enseñáis ahora. En los vídeos. Enseñé a Marcelo. Digo, mira, te gustas. Y me dice, Marcelo. No te compres más zapatos. Más los del primar ni de ningún lado. Y junta dinero y cómprate unos tenis buenos. Que no te hagan daño de los pies. Pues yo quería los tenis rosas. Pero los sorté porque yo dije. Es verdad. Todos los zapatos del primar me hacen daño. Y a la larga, pues mira. Va a llegar un momento. Pues oye, que este verano los he pasado canuta con los pies. Así que cogí y solté los tenis rosas. Muy a mí pesada, pero es verdad. Pero estos sí me los traje. Porque ustedes saben que, por ejemplo, unos tenis. Es probable que ustedes los llevéis tordia puestos. Y a lo mejor estos tipos de zapatos. Así es en un momento que salgas a comprar. O lo que sea, ¿no? ¿Por qué os cuento todo esto de los pies y todo eso? Porque es que ahora veréis. Bueno, si me seguís en el Napsack ya un mini adelanto habéis tenido. Pero ahora veréis por qué os cuento todo esto de los tenis. Bueno, vamos a seguir con las torres de compras de primar. Cómo no, yo piqué también en todas estas cosas que han traído nuevas. Me compré el desmaquillante de hobby fázico por 2 euros. No lo he probado. De hecho, tiene todavía el... Esto. ¿Veis? También me he cogido el agua micelar. Que cuesta 2,50 euros. Y por último también he cogido la espuma limpiadora. Que cuesta 2,75 euros. A ver, estas cosas, que también tampoco las he abierto. Está cerrada, ya mira. Estas cosillas me dan un poquillo de reparo echarme las en el rostro. Porque yo a lo largo de este tiempo que llevo en el canal. He ido enseñando las diferentes reacciones. Cuando yo compro algo nuevo en mi piel. Es decir, cuando me compré la estorita de Carrefour y se me puso la cara roja. Con el agua micelar de niños de mi Bifaz. Que me ha chicharrado todo esto, etcétera, etcétera, etcétera. Así que a ver, pues, qué tal funciona esto. Yo cuantito que lo pruebe, os lo cuento. Como bien digo, voy a... Digamos que las compras de primal ya están. Y ahora os paso a enseñar las otras compritas que hicimos en diferentes tiendas de ropa. Tanto para Marcelo como para mí. Lo siguiente que os enseño de Pulambía. Es este pedazo de chaquetón. Que no sé ni cómo os lo voy a enseñar. Militar. Está muy... Está muy bonito. Marcelo mide casi dos metros y esto le tapa al pompi y le llega un poco más para abajo. A él le encanta la ropa militar. Él ha sido militar y le gusta y aparte le sienta muy bien. Ustedes sabéis que esto es como si llevara un uniforme, ¿no? Pero bueno, esto fue un poquito caro, pero se ve de buena calidad. A él le gustó. A él para que se compre algo es muy raro. Le tiene que gustar mucho, mucho cómo le queda puesto y todo porque es muy delicado. Y cuando... Y ahora que entra el invierno y demás y aparte apenas nunca se compra nada. Esto tiene un precio de 40 euros. Y también de la misma tienda Pulambía. Pues le gustó esta camisa. Él también viste de negro. Lo que pasa es que sí tiene más variedad de color a la hora de vestirse. Y es esta camiseta tan bonita de aquí. Esta costó 9,99. Y Marcelo, aunque sea invierno, siempre se pone la camiseta de mangas corta con lo que se ponga encima. Es muy raro que Marcelo lleve camiseta de manga larga. Tiene que hacer mucho, mucho, mucho frío. Nosotros fuimos porque a él le hacen falta unos tenis. Y cada vez que vamos a una tienda de deporte para mirarlo pues no le gustaba ninguno. Él es un poquito también especial para los zapatos. Y entonces en Jerez siempre que entrábamos a una tienda de deporte siempre le gustaban los mismos. Pero no se los compraba nunca. Entramos a la tienda, él se puso a mirar sus tenis. Yo me fui para los tenis de la parte de mujer. No me gustaron ninguno. Pero vamos que yo no tenía intención de comprarme unos tenis, sino que los estaba mirando. Y me fui para la parte de junior, que son de niños. Y claro, a mí también me hacían falta unos tenis. De hecho yo me iba a comprar los de rosa oro de primar. Pero Marcelo me quitó un poquito de las ganas porque es verdad que después me duelen mucho los pies. Y más con el problema que me ha pasado este verano. Entonces me fui a la parte de niños y me enamoré de dos modelos. Pero que era por probármelos y ya está. Uno era negro con unas rayitas y eso, en blanco con unos dibujitos. Y el otro era rosa. Vamos a abrir un paréntesis. Ustedes sabéis que yo todo lo llevo de negro. Siempre. Pero a mí los complementos me encanta llevarlo de colores. Me da igual que sean cantosos que apagados pasteles. Me da igual. Y entonces empecé a probarme dos tenis y los dos me gustaban. Total, que mientras que Marcelo iba por un lado para mirarse sus tenis, y yo estaba con la muchacha que vino por si me podía ayudar y le dije que me sacara los tenis por los... Bueno, resulta que de la parte de Junior en Adidas, por lo menos lo que me estuvo explicando ella, que el más grande era el 38 y dos tercios o algo así. Y yo normalmente tengo un 39 porque antes, hace muchos años, cuando yo era chica, existían los 35, 35 y medio. Pero ahora por lo que se ve, no. Del 38 hasta el 39 y... o algo así. Entonces yo dije, uuuh, esto me va a estar chico porque yo tengo un 39 y serán muchos... O sea, tampoco hay muchas diferencias, medio centímetro, tampoco, no sé qué. Digo, bueno, mira, déjamelo. Pero yo no tenía intención de comprarme ningún tenis. Total, viene Marcelo, me ve probándome los tenis y... Y yo me iba a comprar los negros y blancos, ¿vale? O sea, cuando ya me dijo que me los iba a regalar y todo eso, me iba a comprar los negros y blancos. Y me dice Marcelo, hay que ver que siempre vas de negro, siempre estás con el luto, ponte algo de color, no sé qué. Pero es que los tenis rosas eran muy cantosos. Pero me encantaban también. A ver, el... El rosa no es uno de mis colores favoritos, pero de los que había allí me gustaron un montón. Y me dice Marcelo, tú los quieres. Digo, hombre, a mí me hace falta unos tenis, pero hoy no me los voy a llevar. Total. Y dice, venga, pues te los regalo yo por lo que yo quiera. Ahora digo, bueno, pero prefiero los negros porque me visten más, porque si me pongo un poco más arreglada y quiero llevar tenis... Total, que al final, mirad, los rosa. Estos son los Adidas Superstar, esto que tiene la puntita así. Esto un 38,5, me está perfecto, la verdad. Me queda muy bien, me hace el pie chiquitillo, que no, porque hay zapatos que aunque sean un 38, un 39, parecen una barca. Y ya sé que tengo tenis, pues para todo el invierno y para todo, ¿no? No tengo que dentro de un mes comprarme otros tenis porque se me han roto. Aunque ahora que los tengo aquí, pues me hubieran gustado más los negros y blancos porque... Creo que me va a venir mejor, pero bueno, estos me gustan también, la verdad. Bueno, él ya no se iba a comprar ningún tenis, no le gustaba ninguno y yo diciéndole, Marcelo, mírate algún zapato, que a ti te hace falta los tenis más que a mí, para que ir para allá, total. Que cuando ya nos íbamos ahí, dice, bueno, me han gustado esos. Entonces nos dimos la vuelta, los estuve mirando, yo le dije a la muchacha que se los sacara para probarlos, para que ir para allá. Y al final, él también se ha comprado uno, por lo cual yo estoy muy contenta porque le hacían falta unos tenis. Y Marcelo siempre se compra unos zapatos buenos y hasta que no los troza no se compra otro. Las cosas hay que decir la verdad. Y bueno, él también se compró unas adidas superestals, chulísimas, de las que había, fue las que más me gustaron como le quedaban. Son estas de aquí. Son estas, por lo que se ve, son nuevas, en verde y negro, con la puntita blanca. Marcelo, esto es un 45 y tres cuartos. Y así, así, los números de hombres por lo que se vienen un pelín más pequeñitos y le está como justo, ¿no? Le están bien, pero un poquito justo. Ya sabemos que esto después tirará y todo eso. Aparte que él se los merece y nada, ya tenemos aquí los dos pares de tenis igual. Bueno, ahora bien, mientras que yo iba al baño, lo dejé con las bolsas. Y resulta que en la esquina, mientras que yo iba al servicio, pues había una tienda. De complementos y ropa y todo eso. Y en lo que yo tardé en ir al baño, pues él entró a la tienda que se llama Anika. Y me compró este bolso, que es el mismo toro que los zapatos. Es rosita y marrón, pequeñito, así como me gusta. Tiene las vasas que a mí me encanta colgármelo. El precio le costó 12 euros con 99, que está super bien, está muy graciosa. Y cuando yo salí del baño y me dice, mira lo que te he comprado, ¿te gusta? Y vi el bolso y a mí los bolsos me gustan mucho. Digo, sí, sí me gusta y se pone nada, ya lo lleva a juego con los zapatos. Y bueno, truqueros y truqueras, pues estas han sido las compritas. Espero que no se haya hecho muy largo. Que os guste todo así lo que os he enseñado. Y que nada, que os mando un besito muy grande para todos y para todas. Y que nos vemos muy prontito en un siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!